así es dice la carolina qué rico este pan dices por aquí este sabe que lo encontramos en su canal go play por aquí estamos por siempre en el mismo lugar en la misma situación pero pues por allí en el mismo lugar y con la misma gente por ahí como dijo este manuelito hay que compartir cuando se puede por allí escuché yo que como que tienen un refrigerio para las unas señoras que se fueron a lavar así es por ahí lo tenemos listo que ya lo vamos a matar cabalos tengo las cosas juntitas pero aquí he dejado una y hasta por allá tengo el otro la camisa no se le ve muy colorida la de este caro no adidas o las camisas de marca se pone la mujer no quiere la pone la comida la mujer es fina no crea es fina para comer porque metió la panza eso sí como un poquito más estoy medio gordita malo gordita me decís ya yo con un punto me como 6 tortillas llevaba un platito así como con 4 puntos y una tasa de café aquí y yo lleva pan para comer con café vamos a ir yendo vamos a dejarle un refrigerio a las muchachas que están lavando por aquí andaba el roncito ahí andaba el roncito ahí ve la cosa amigo la camisa porca así es el gobierno creen ustedes y si les da una vaca o se mete una vaca esa cosa bueno pues así es amigos aquí recordarles de verdad estamos en el mes de que siempre estamos pidiendo una campaña ajá una campaña de ayuda para los amigos que pues necesitan acuérdese que hoy en este tiempo pues han pasado una y otra una y otra tragedia y amor de que pues hay muchas personas que necesitan y allí pues como dice elías que ponerles una mano en el corazón y otra en el bolsillo y la otra en el bolsillo todos necesitamos así es pero habemos unas que matan porque hay más y más necesitadas ajá y pueden decir que porque no llevan de la bolsa nosotros lamentablemente pues no tenemos si tuviéramos creaba que hay de ahí yo digo que este que uno tenga la tortillita y los frijolitos ahí la va pasando pero ya cuando faltan eso pero no hay esas cosas es bien triste pues si que la diana puso otra amarilla pero lo que esta ya esta mas asoleadita ya ya tiene mucho tiempo de estar en el sol la princesa la princesa la campanita la que sale con Peter Pan la marina la marina la marina la marina es una marina la camisa que tiene como unos más de tres años ya esta viejita ya y esto se la puso mi papi después se la puso jose después rehen. Como es blanca, no se blanquea. No se pospea. No se pospea. Depende del lavado. Esa clase de tela... ¿Y se mide lavado? Sí, estas clases de tela, estas las pueden echar lejillas, lo que sea, y es lo mismo que es. Corre, María. La lejilla es para yurle ya. Las mujeres tienen que conocer la ropa que se les... Yo me admiro eso. Sí, y esto no puede echar lejillas, porque es para yurle ya. Pero hay ropa que es de color y se le puede echar lejillas. Depende del tipo de tela. Depende del gel. Por eso le dije. La que ha dado Manuel, esta es para lejillas. Digamos que a esta que anda a él, esa frasa narragajada no le pasa nada. No. No le pasa nada. Es por la tela. Es el tipo de tela. En cambio a esta que anda a él, también se puede echar. Es también de la niña. Sí. El cuello, a veces el cuello no se puede echar, tiene un cuello diferente. Ay, no. Una pues era blanca de esto de aquí. Pero hay mujeres que no, no, no pueden. Una vez los vino a lavar, una vestida en los otros. Me salieron unos pantalones bareteados. Bareteados. Se sientan, se sientan mucho más en la sombra. Porque si no rápido, se puede ir a ella. Hay unos pantalones que, que, no sé si aquí vendan en El Salvador. Pero, este, esos los trajo René de Australia. que, yo no, yo no sé si, 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 este, esa ropa solo la lavan en lavadora. Ajá. Que no la estiran mucho. Y esos pantalones aquí, donde se lavan las manos, se, se hacen, ajá. La tela es estrecho. La tela es estrecho. y este, le queda donde le pasan las manos, queda estirado por un lado. ¿Este sí es? ¿Este sí es? Como colocho, cabal. Cuando ya lo, después que me lo quito, me queda ahí, queda por partes así como, estirado. Como estrecho. 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 Y no aguantan mucho. Ustedes cepillos también, José. También, esos los orinos rápidos. Por aquí venimos a visitar la otra vuelta, mire usted. ¡Por aquí venimos! ¡Pero no venimos con las manos para la silla! ¡Ya! Hicimos efecto los 20 pesos de mano. Esa es una bendición, mire usted. No, pero yo vi a música, yo dije, guitarra traen, yo dije, ya, me voy a echar en la canción. Y yo, no me sé rajal si debe ser usted. No, yo no sé por qué, pero, siempre ando una canción en mi mente. Y yo cuando ya no la aguanto, yo la canto. ¿Cuál es? Un pedacito, no puede. No me sé rajal. No. Chica, pero, se ha oído la, la bendición. ¿Ah sí? Mi hija me vino, me trajo desayuno. Ajá. Marta María le trajo desayuno. ¿Quién perca? Una vez la canción, 20 canciones la canto, pero, tampoco, nunca vayan a pensar que yo la canto por otra cosa, porque yo igual no la canto, porque... ¿Le gusta? No. Es que la cosa es que yo... No, Tú no la canta por dos veces. No. Yo, este... No me puedo acostumbrar a estar sin mi hijo, y a mí hace mucha falta, y... ¿Y esto? Yo por eso canto. ¿Cuál es pues? Espera, que ahorita tengo mentimiento. No me sé rajal. Espera, que le bajas el lumico así, es que ahorita, ahorita, ahorita estoy melancólica, y si la canto, voy a llorar. Pero no es aquella, se menea la cadera, la cadera se menea, se menea la cadera, la cadera se menea, la cadera se menea... No hombre, es una que dice así, miren. Posible, llenia, señor, mirarte. ¡Oh! ¡Fua! ¡Ay! ¡Ay. 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 ¡Ay y me. ¡Ay. ¡Ay. Ayúdenme, ¡Ayúdenme, muchas! ¡Ayúdenme. ¡Ayúdenme, me. Y después que el sepulcro me cubra Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Con amor Con ternura y con fe Este es para ti Miguelito, para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Polegaba Manro! ¡El Winsy! ¡Ay, Manro! ¡Ay, te acuerdas con nosotros! ¡Miren que la sucia! Así es de que... ¡La sucia! A veces digo, no la voy a sentar, no la voy a sentar, no la siente. No se importa. No, pero es que a veces... Bueno, le digo yo, no te me borrate la mente entonces. A veces que... Demasiada melancolía le agarra a uno y... Sí, y eso. Pero... Pero pensando en la alabanza que habíamos cantado, hasta que le dije, ¿cómo llamabíamos qué? ¿Cuál? La última que cantaba. Nadie te ama como yo. El Señor es mi rey. Esa. La otra, esa, dice... La primera que... La única razón. Demiadoras. Ah... A ver cómo se llama, la única razón es. Sí, la única razón. Este... Pero... A veces eso de... De extrañar demasiado a alguien le hace daño. Sí, le hace daño. Porque... Como dice el... En Romeo Santos en una canción, El lenguaje de los... De los corazones, este... Es lágrima. Sí. Y se siente cuando hay un verdadero... Amor de... De sangre. Pues bueno, pues... Recuerde que volvimos a visitar aquí a la Ña Jesús. Sí, mira. En el río con la Oneida. Por aquí están todavía. Yo les agradezco mucho porque... Pero lo vamos a ver en el próximo. En el próximo. En el próximo. ¡Vamos!